¡Hey, tú! ¿Sabías que aspirar cocaína a vísperas de año nuevo puede costarte la clasificación al mundial? ¡Ya metí! Entonces sigue estas cábalas. ¡Primero, ponte en cuatro! Para que busques debajo de tu cama ropa interior amarilla para traer buena suerte en este año nue... ¡Ey! ¡Eso no es amarillo! Y que suya el túnico. Abraza a una persona del sexo opuesto para que en los siguientes doce meses tengas más sexo consensual. Ponte sobre una silla o una escalera o a lo que sea que te puedas subir para que de enero a diciembre todo te vaya en ascenso. Coge doce uvas y métetelas por el culo. ¡Sí, por el culo! Bueno, si apelas esto se convierte automáticamente en la cábala Paola Guerrero y te lo reducimos a seis uvas. Para renovar fuerzas e iniciar con pie derecho el 2018, escribe en un papel las cosas malas que te pasaron en todo el año y ¡quémalo! ¡Pero sobre todo, no debes empezar el año debiendo dinero! ¡Aló, Nico! ¿Dónde estás? Para pagarte lo que te debo. ¡No puedo, huevón! ¡Estoy en medio de la nada! Porque si lo comienzas con deudas, el año viejo se repetirá constantemente y nunca más habrá años nuevo... ¡No! ¡No!OLO! ¡Suscríbete al canal! . . . . . . . ¡Nooooooooooo! ¡Noooooooooooo! Ya, 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 ya.